Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bueno, voy saludándolos desde la hermosa ciudad de Milán en Italia observen lo que tengo aquí atrás en la famosa Catedral de Milán esta es una plaza maravillosa, hermosa estoy aquí con mi esposa y con mi hija y bueno, estamos pasándola aquí genial pero el objetivo principal de este video es comentarles lo siguiente, y este es un mensaje para los emprendedores es algo que a mi me ha ocurrido muchísimas veces y que bueno, que si no lo sabemos manejar seguramente se va a convertir en un obstáculo para muchas personas que todavía no tienen el carácter lo suficientemente fuerte se trata de lo siguiente cuando uno está emprendiendo y me estoy refiriendo a construir un negocio o cuando nos estamos dedicando a las inversiones o al trading o a lo que sea que implique hacer mis riesgos personales o que implique construir algo que es propio generalmente tenemos que hacer cosas por las noches a mitad de la noche, después de las 10 de la noche tenemos que hacer cosas a la madrugada tenemos que hacer cosas los fines de semana tenemos que hacer muchas cosas en Semana Santa o en feriados o cuando todo el mundo está descansando o cuando todo el mundo está disfrutando, etcétera generalmente cuando estamos en ese tipo de situaciones pueden ocurrir dos cosas la primera de ellas es que a todo el mundo le dé pesar de ti porque, sobre todo al principio, toca pringar mucho es decir, toca trabajar mucho, picarme mucha piedra pero no tienes los resultados entonces a todo el mundo le da pesar de ti que no ganas dinero pero eres el que más trabaja y el que más se esfuerza y el que más cosas hace el que menos disfruta pero el que menos gana dinero entonces, lo primero es que les da pesar y empiezan los comentarios míralo pobrecito él lo está pasando mal no gana dinero pica piedra bueno, etcétera y está asumiendo muchos riesgos y lo segundo es que la gente en muchas ocasiones sobre todo tu propia familia o incluso tus amigos quieren hacerte sentir mal es decir te dicen cosas como como las siguientes mira tú por estar trabajando no dedicas tiempo a tu familia o mira tú por estar allí haciendo eso que no va para ninguna parte estás descuidando a tus hijos o a tus padres o a tu pareja no estás pasando tiempo con ellos etcétera 10 mil historias entonces claro cuando cuando se te meten con lo más personal que es tu familia que son tus hijos que es tu pareja que son tus seres queridos cuando se te meten con lo más cercano con lo que tú más quieres pues te hacen sentir avergonzado te hacen sentir mal que eres una mala persona y esta es una situación que yo creo que le ha ocurrido al 99% de las personas sobre todo si tenemos familia con hijos pequeños entonces aquí no hay alternativa la única alternativa es que nosotros defendamos como unos leones lo que estamos haciendo incluso si no estamos ganando dinero porque lo que te pueden decir es mira trabajas un montón no estás con tus hijos y eres un pringado no tienes en qué quedarte muerto no ganas dinero entonces no estás haciendo nada ni una cosa ni la otra ni familia ni dinero ni trabajo ni prosperidad ni nada entonces te hace sentir mal te hacen sentir avergonzado y aquí te empieza a dar pena acerca de lo que estás haciendo aquí no hay alternativa tienes que defender como un león tenemos que defender como leones lo que estamos haciendo a mí en alguna ocasión sobre todo cuando estaba comenzando con el tema de las inversiones me pasó esto claro yo demoré algún tiempo en tener algún resultado pero yo estudiaba mucho trabajaba mucho analizaba mucho pasaba mucho tiempo intentando encontrar mi propia fórmula para identificar oportunidades y cuando alguien muy cercano me dijo algo parecido a lo que les acabo de comentar yo les dije y se los dije a varios en la carota les dije miren ninguno de los que está aquí tiene empresa ninguno de los que está aquí tiene el estilo de vida que yo quiero tener o sea yo no quiero vivir como ustedes yo no me quiero ganar lo que se ganan ustedes yo no quiero estar como están ustedes yo no quiero quejarme como se quejan ustedes ninguno de los que está aquí es próspero ni tiene éxito entonces aquí ninguno de ustedes se puede venir a meter en lo que yo estoy haciendo y en este caso o están conmigo o se tienen que apartar tienen que hacerse para un lado uno tiene que defender como un león como un tigre lo que está haciendo porque es nuestra vida es nuestro futuro si yo no hubiese actuado de esa forma si yo no hubiese sido lo suficientemente agresivo como lo fui yo no estaría aquí yo no estaría disfrutando de mirar yo no estaría viajando yo no estaría haciendo conmigo ya lo que se me da la gana sino que estaría trabajando como todo el mundo estaría igualito a ellos estaría igual que ellos entonces en ese momento es agresivo y en ese momento puede ser hasta grosero pero ellos sin quererlo quieren que yo querían que yo viviera como ellos si a mí alguien de mi familia o alguien muy cercano me llegara a decir mira estás aquí en Milán y estás grabando un video en lugar de estar con tu hija y grabar este video me toma 5 o 10 minutos y el resto del día voy a estar con mi hija pero si a mí alguien me llegara a decir algo parecido yo le deciría ninguno de los que está aquí tiene empresa entonces ninguno de ustedes puede comprender o entender lo que yo estoy haciendo porque ninguno de ustedes tiene empresa entonces como yo si tengo empresa y ustedes no ustedes no pueden opinar de esto ustedes solamente pueden opinar de trabajar de cumplir horarios de seguir instrucciones de hacer lo que otro les diga que tienen que hacer ustedes solamente pueden opinar de eso porque es lo que ustedes conocen afortunadamente no me ha tocado llegar a ese extremo pero lo haría lo haría porque yo tengo que defender como un tigre lo que yo estoy haciendo es mi pasión es mi sueño es mi meta son mis objetivos yo no puedo sentirme completo si no estoy sintiendo que estoy construyendo algo propio igual nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nadie que no tenga empresa te puede dar sugerencias consejos o opiniones sobre tu empresa nadie que no haya construido algo propio te puede dar consejos acerca de cómo tener algo propio nadie que no tenga éxito un verdadero éxito económico puede opinar acerca de lo que tú estás haciendo para conseguir o para lograr tu propio éxito si tú la tienes clara si has leído libros si has asistido a seminarios si tienes mentores potentes gente que tiene fruto en el árbol ellos sí que te comprenderán y te darán sugerencias en el sentido de cómo dividir tu tiempo o cómo estar en los dos lados y no fallarle a ninguno de los dos porque igual nuestra vida personal es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que cultivar es una flora a la cual hay que echarle agua todos los días un emprendedor te dirá cómo hacerlo un empresario te comprenderá y te dirá cómo hacerlo pero nadie que no tenga un verdadero éxito que no tenga empresa que no tenga libertad financiera puede opinar y si es alguien de tu familia pues tienes que pararte en la raya tienes que apretarte los pantalones tienes que tener carácter tienes que ser lo suficientemente fuerte para defender tus valores tus ideales y el estilo de vida que tú quieres llegar a tener los emprendedores somos personas que estamos sembrando 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 y pregúntale cualquier agricultor cuánto se tarda una cosecha que él acaba que él acaba de sembrar cuánto tarda en cosechar eso que él ha acabado de sembrar puede tardar meses o incluso años un agricultor es eso lo que te dirá y eso es lo que hacemos los emprendedores sembrar 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 es lógico que una persona acostumbrada a trabajar que nunca ha sembrado nada propio y que está acostumbrado a ganar dinero con la quincena es decir es muy cortoplacista esa persona no te comprenderá esa persona no comprenderá lo que es sembrar esa persona no te comprenderá lo que es sembrar con un horizonte de tiempo de un año de cinco años de diez años eso no lo comprenderá pero tú lo que estás sembrando y estás construyendo activos y estás construyendo algo propio y cualquier nada que sea bueno es fácil ni rápido y nada que sea fácil y rápido es bueno nada nada por lo menos nada que sea legal entonces ya lo sabes este tipo de comentarios será probablemente algo que tú tendrás que enfrentar pero es tu familia debes hablarles con el corazón debes hablarles con inteligencia emocional debes ser diplomático debes ser estratégico porque mejor si los puedes tener como aliados que como enemigos mejor no herir sus susceptibilidades con tu familia habla con el corazón como siempre si este video te ha parecido valioso no te olvides dejar tu pulgar arriba y de compartirlo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal primero que todo suscríbete a él y segundo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción del video y si además tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con las inversiones con el trading con la economía o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama la gente hace la gente cuando no quieren estar al lado en un próximo capítulo en un próximo capítulo